Y bueno, como veis aquí está Kuki y Miki juntos. Y en este vídeo os voy a enseñar cómo juntar a dos Agapornis, ¿de acuerdo? Ellos, como veis, no se llevan bien del todo aún, porque aún no están juntos definitivamente. Es decir, todavía no me fío de dejarlos sin vigilancia juntos. Ahora mismo están en la jaula y demás. En la jaula se muestra Miki un poco más dominante, pero es normal porque es su jaula. Pero cuando lo suelto, es otra historia. Cuando lo suelto, ninguno molesta a ninguno, se van y no se hacen daño. De hecho, se rejucitan y demás. Y esto es buena señal. Supongo que de aquí a un tiempo ya estarán juntos definitivamente, ¿vale? Pero es algo que, perdonadme, pero todavía no sé. Pero bueno, más o menos veis que están juntos. En la jaula de Miki, vamos, que no es una jaula que he comprado nueva ni nada. En la jaula de Miki. Y más o menos no se matan, ¿vale? Que es lo que... O sea, primero es que no se maten. Segundo, que se lleven bien. Y tercero, que ya se pueden llevar muy bien y puedan vivir juntos, ¿vale? Pues la verdad es que antes se mataban. O sea, antes se veían y se mataban. No podían estar juntos, la verdad. Y mirar ahora. O sea, los tengo a los dos desde que tenían dos meses, ¿vale? Y bueno, la verdad que ha pasado un año cerca. Sí, un año. Más de un año. Y todavía no lo he podido juntar definitivamente. Pero vamos, vamos en proceso y esperemos que lo consigamos. Os voy a decir más o menos lo que hice yo para poder juntarlos algo así, ¿no? Que no es juntarlos definitivamente, pero... Como veis, a veces se pegan sus picotazos, pero vamos bien. Para llegar a este extremo, de poderlos meter los dos en la jaula sin que se maten. Ni que se piquen para hacerse herida. Solo picotazitos así... Sin importancia, ¿no? Pues la verdad es que han estado bastante tiempo las dos jaulas juntas. O sea, la jaula de Kuki al lado de la jaula de Miki. Y día y noche, todo el tiempo, ¿vale? Sacaba uno y además, y después de sacar a otro, tenía que volver a poner la jaula. Y en fin, un lío, ¿vale? Pero bueno, después de que las dos jaulas estuvieran juntas durante aproximadamente 5 o 6 meses. Una jaula al lado de otra. Hay pájaros que van más rápido, ¿vale? Pero ellos se odiaban. O sea, teniendo en cuenta que se odiaban, es un gran avance. Y eso, hay pájaros que lo consiguen antes, así que no desesperéis. Y bueno, teniendo en cuenta todo eso, han estado juntas en la jaula un montón de tiempo. Y bueno, después de estar juntas en la jaula un montón de tiempo, yo lo que he hecho ha sido meter a Kuki directamente en esta jaula. O sea, meterlo del tirón. Da igual lo que pase. Veis que a veces tienen sus problemas, pero... En fin, le metí de tirón. ¿Qué pasa? Que estas cosas no se recomiendan. Vamos a ver, no hagáis eso. No estéis locos. No metedlo del tirón. Yo lo metí porque, en cierto modo, confiaba en Miki. Pero... ¿Veis que todavía no están bien del todo? Bueno, eso. En cierto modo confiaba en Miki. Lo que pasa que, claro... Veis que no están... No están para dejarlo solos. Si tenéis un pájaro, no lo metáis del tirón. O sea, primero en vuelo libre. O sea, primero probad cómo se llevan sueltos. Y una vez que lo hayáis visto suelto, lo metéis en la jaula. ¿Por qué? Porque en la jaula, como es de uno, quizá diga que hace este intruso en mi jaula y se lo cargue, básicamente, ¿vale? Y los agaponis sí se pueden llegar a matar entre ellos. Así que yo recomiendo que tenéis paciencia. O sea, no lo metáis de tirón como yo. Esperad. Ver la reacción que tienen en vuelo libre. ¿Por qué? Porque en vuelo libre pueden escapar. O sea, si están en una habitación y eso no. Pero tienen más salida. Y si vosotros veis que se pegan y tal, lo quitáis. ¿Vale? Ahora los voy a sacar para que veáis cómo se llevan sueltos. Que se llevan muchísimo mejor. Que aquí se están picando de lo lindo. Pero fuera es distinto, ¿vale? Se pican, pero sin importancia. O sea, no se han llevado a hacer daño nunca. Y de hecho no van con maldad. Pero, en fin, todavía la convivencia no está 100% bien. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos a los dos. Sueltos y juntos. La verdad es que sueltos los puedo dejar sin vigilancia, ¿vale? Sueltos los puedo dejar que no se hacen nada. De hecho, los he dejado bastantes días sin vigilancia. Y sueltos no hay problema. ¿Por qué? Porque no es el territorio de ninguno. Es un territorio neutro. Es un territorio que han estado los dos. Y es un territorio que ambos los consideran suyo. Entonces, no hay problema. ¿De acuerdo? Porque no es una jaula. No es donde viven. El problema suele venir, pues, en la jaula, ¿vale? Es donde más problemas hay. Entonces, sueltos. Recomiendo que sea la primera vez que los soltáis libres, así. ¿Vale? Que puedan volar y escapar. Y si veis que se llevan bien sueltos, pues, los juntáis en la jaula. Y los observáis mucho, ¿vale? Y si veis que no se llevan bien sueltos, pues, nada. En serio. Miradlo. ¿Esto qué es? Bueno, si veis que no se llevan bien sueltos, pues, lo que tenéis que hacer es, eh... Otra vez, volverlo cada uno a su jaula y dejarlo otros cuantos días. ¿Veis que se acicalan y todo? Esto es buena señal. Bueno, tenéis que dejarlos después unos cuantos días. Eh... Otra vez metidos en la jaula juntos. ¿Vale? Y así, y vais probando hasta que se vayan llevando bien. Eh... Os digo que hay pájaros que nunca se llevan a aceptar. O sea, nunca van a poder estar juntos. Seguramente, si son dos hembras, sea... O imposible o casi imposible. Porque son más territoriales. Si son dos machos, yo creo que los míos son dos machos. Aún no lo sé 100%. Pero supongo que sí, ¿vale? Y si fueran dos machos, pues, suele haber menos problemas. Y la mayoría de las veces sale bien, ¿vale? Si es un macho y una hembra, suele ir perfecto, ¿vale? Bueno. Pues la verdad es que no tengo mucho más que decir. Porque yo tampoco lo he conseguido 100%. O sea, miradlo. Están... Están todavía en fase de adaptación, ¿no? Digamos. Así que, pues, nada. Espero que hayan servido estos consejos. Que son pocos, pero... Así más o menos es como lo he conseguido yo, ¿no? Que yo no lo he conseguido fácilmente. O sea, a mí me ha costado. Pero bueno. En fin. Que la verdad es que se aficaran y eso. Y, oye. Se agradece, ¿no? Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle me gusta. Y... Pues nada. Os dejo aquí con Kukimiki. Nada. Adiós. Os dejo aquí con Kukimiki. Os dejo aquí con Kukimiki. Os dejo. Os dejo. Os dejo aquí con Kukimiki.